El líder de generación de servidores Que jugó un gran papel Encabezaba El campamento en contra de la reforma fiscal En contra de la reforma No sé si el campamento será levantado en el día de hoy No, ya tiene que ser Y si ya a partir de hoy podemos estar Tranquilos en nuestras casas a las 8 de la noche No, no, no Yo no No he sido para participar de eso Eso es pacífico Ustedes supieron el caso del funcionario Que empezó a ir fuerte el asunto Y cuando salió a la galería estaban los dos hijos de él Dando cáncer Adelante Carlos Julio, un abrazo, muy buenos días A este gran equipo de la mañana Gracias por esta conexión Y por permitirnos Desde el momento mismo De la instalación del campamento A través de este medio Hacerlo conocer al país Primero queremos agradecer Al Dios Todopoderoso Que nos dio la fuerza Para estar nueve días Día y noche En el campamento patriótico Frente al Congreso de la República Sin las fuerzas de él No era posible Lograr Esos nueve días Ahí Agradecer a todo el equipo Del partido Generación de Servidores Que nos acompañó Las comisiones que vinieron De todo el país Las miles de personas que pasaron Tanto los grupos que van a ser afectados Como la dirección de cada municipio Que estuvo haciendo horarios Allá en el campamento Y sobre todo Al pueblo dominicano Que desde sus hogares Se integraron Con los cacerolazos nacionales Que desde allá Promovimos Ya terminamos Ya levantamos El campamento Ahora vamos Con otras luchas Y cada vez que la patria Nos necesite Ahí Vamos A estar No escatimaremos Esfuerzo Para seguir defendiendo Los intereses De la patria Le entregamos Al régimen Una serie de propuestas De donde pueden sacar Los fondos Que pretendían buscar Los 122 mil millones ¿Qué plantean Esa propuesta Carlos Por ejemplo Lo primero Julio Es volver A los niveles Que teníamos Gasto en la nómina Pública En el 2020 En el 2020 La nómina pública Rondaba Los 200 mil millones De pesos Y hoy supera Los 350 mil millones De pesos O sea Hay un exceso De 150 mil millones De pesos En este régimen Que si se devuelve Aquellos niveles Habría un excedente De 30 mil millones De pesos Por encima De lo que pretende Conchole Carlos hermano Tú estás propiciando Porque cancelen gente Y cosas así No Lo que queremos Es que revisen Pero Carlos En términos concretos ¿Qué plantean? Pero en ese aspecto Por eso Reducción nómina Volver a los niveles anteriores Comenzaba con eso Ah cancelar gente Cancelar gente Volver a los niveles Que teníamos El revisar Las más de 55 mil pensiones Que se han entregado Que no son pensiones Son pensiones Son pensiones Son pensiones Son pensiones Son botellas Antes eran botellas A cuatro años Ahora son botellas A perpetuidad Y a 150 Y a 100 mil Lo mismo Planteábamos Con el tema Del gasto En la salud De los inmigrantes Ilegales Especialmente De las parturientas Haitianas De los 2 mil millones De dólares Que pretendían Recaudar Con la reforma 1500 millones De dólares Se están yendo Para cubrir Los partos De los inmigrantes Ilegales Y la salud De los haitianos Ilegales En el país Estábamos planteando También Centralizar Las compras Públicas Eliminar Todas las direcciones De compras Y contrataciones De los 23 ministerios De todas las De todas las direcciones Generales De todos los ayuntamientos De todos los distritos O sea ¿Tú planteas Eliminar La dirección De compras Y contrataciones Totalmente Totalmente Y también Y también Las direcciones De compras Y contrataciones Que tiene Cada institución El año pasado Para que tengamos Ideas Se compraron Se compraron 600 mil millones De pesos En todas Esas Atomizaciones De compra Nosotros planteamos La creación De un gran Centro nacional De compra Y contrataciones Como lo hacen Las grandes cadenas Empresariales Que tienen Sucursales En todo el país Pero en una oficina Aquí en la capital Es donde se compra Todo Con eso Por el tema De economía De escala Y por eliminación De los frentes De corrupción Nos ahorraríamos Desde luego Se habían excluido A las iglesias De esas contribuciones Julio Las diferencias De mis hermanos Yo suelo Dirimirla En la casa Al interno De la familia Sin embargo Con relación A este tema Tuvimos que aclarar Que el campamento Patriótico Y generación De servidores No estaban En esta lucha Para defender Los intereses Particulares De un sector De manera individual Incluyendo ahí La iglesia Estamos defendiendo Los intereses De todo el pueblo Dominicano Por esa razón Aún después De esas declaraciones Duramos tres días Más En el campamento Porque la meta Era hasta que La retiraran Ya la retiraron Para todo el pueblo Ser beneficiado Pues nosotros También nos retiramos Del congreso Esos hermanos Pues en lo particular Ya he empezado A hablarle muy duro A algunos de ellos Le he dicho Hasta del más Que se va a morir Pero se lo he dicho En privado Como resolvemos Los problemas De la familia Muy bien Bueno pues muchas gracias Carlos Entonces está levantado Ya el campamento Ya si ya Ya se logró El objetivo Se logró el objetivo El consejo económico social No para la calle No no Para el consejo económico Y social ahora Y vamos con la iglesia Y sin calle No la iglesia Es parte del consejo Económico social Claro No porque la iglesia Tiene que hay que pagar Esos impuestos Claro No No la iglesia Siempre ha pagado impuestos A todas las iglesias No nada más a la católica Claro porque recuerda Que la reforma No le he quitado A la católica Vamos a terminar con Carlos Adelante Se que eres un teólogo Un teólogo laico Julio Debo hacer una Pequeña aclaración De carácter teológica Y cristológica Adelante Cuando Cuando Cristo Le preguntó A los fariseos De quien era La efigie De la moneda Que estaba en la mano Los fariseos Dijeron Que del César Que del César Claro Ven al César Lo del César Y a Dios Lo de Dios El César En la cristología Y en la teología cristiana Es símbolo y símil De Satanás Lo que Cristo dijo Denle los impuestos A Satanás Porque los impuestos Son de Satanás Yo creo Yo tengo una lectura Distinta ahí Carlos Hay algunos colegas Suyos Que no creen Que son de Satanás No, no, no Yo creo Yo creo Yo creo Que el César ahí Que el César ahí Es el Estado Porque nosotros Nosotros terminamos Asumiendo Terminamos Asumiendo El derecho Romano Es decir El César Era el Estado Era el Estado Más que el Diablo Era el Estado Y el Estado En la Torah Es símbolo De Satanás Julio Cuando Cuando El Faraón Quería Destruir al pueblo De Israel Lo que hizo fue Dice el libro De Éxodo Número Capítulo 2 Fue ponerle Más impuestos O sea Satanás Utiliza los impuestos Para reducir Al pueblo De Dios Para hacerlo Más débil Y más vulnerable Por eso El Estado Cada vez Debe ser Más pequeño Y el ciudadano Más grande Y eso implica Dejarle el dinero En los bolsillos A la gente Que lo trabaja Y no al Estado Porque el Estado No es el pueblo El Estado Es un monstruo Que busca Tragarse Al ciudadano Carlos Peña Saludos La yicha Ed hermano ¿Cómo estás? Hermano Un abrazo Escucharle entonces En esos términos Me surge La siguiente pregunta Entonces En un gobierno Encabezado Por una persona De la iglesia Un cristiano De corazón Entonces no habrá impuestos Porque si son del demonio Los impuestos No habrá impuestos De los hijos De los hijos Yo estoy llamando A Luis Valdés Yo estoy llamando A Luis Valdés Ahora Pero no pienso pagarlo Habrá aportes Habrá aportes Nayib Que no vayan Más que a mantener Las actividades Que el Estado Debe concentrar Como es La seguridad Nacional Como la seguridad De las fronteras La seguridad Interior Pero el Estado Debe manejar La menor cantidad Posible El dinero Hay que dejárselo Al que lo trabaja Al ciudadano Que lo suda Nadie ¿Y educación? ¿Salud? No, bueno La educación Por muchos años María Elena Estuvo Estuvo en manos No del Estado De hecho Cuando ves El origen De la escolástica Y ves El origen De las grandes Universidades Que mantienen Las conocidas I believe No son del Estado Y todas nacieron De la mano De la Iglesia La Iglesia Ha sido la forjadora De las más Importantes Universidades Del mundo Y eso no es Estado De manera que La educación Incluso nuestra Carta Magna Consagra Que no es del Estado La educación Que la educación Es responsabilidad De los padres Ahora los padres Pagan A un aparato Gubernamental Para que Financie Con el dinero De nosotros Es educación Pero igual Podemos hacerlo En el sector privado Sin problema Bueno, pues muchas gracias A Carlos Peña Gracias El líder De generación De servidores Gracias Gracias Carlos Gracias hermano Yo le estoy Le estoy diciendo A Luis Valdés Que no voy a pagar Porque los impuestos Son de Satanás A ver que me dice No, no, no No sé Porque Luis Valdés Tiene que decirme algo Respecto a eso Sí, adelante Pedro Director Dígame algo Hoy hay que pagar Ytevi Por eso que le estoy diciendo Que los impuestos Son de Satanás Para no pagarlo Porque yo No quiero nada Con ese pájaro malo Tú quieres algo Mira Ay, oye lo que me preguntan A un estado Hay que pagar impuestos Ay, 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 ay Eury Antes de dar la información Espérate Oye lo que me preguntan Y que le pregunte A Carlos Peña Y a Eury Dionisio Santana Pero si Satanás Es impuesto ¿Qué es el diezmo? Ay, coño Ay, coño Oye eso Carlos Peña No, porque el diezmo No es impuesto El diezmo No, el diezmo No, no Señores Señores El diezmo Es voluntario No es obligatorio No, el diezmo Es voluntario Pero además Si tú no lo das Te sacan de la iglesia No, no Nadie sacan de la iglesia Bueno, señores Eso es tu agradecimiento Adiós El pastor te tiene menos cariño No, eso no es verdad Bueno Es tu agradecimiento Es un problema personal tuyo Es tu agradecimiento a Dios Por lo que él te está dando Todo lo que tú tienes Te lo ha dado Dios Claro ¿Cómo lo envió? ¿Cómo lo envió? Bueno Tú da lo que tú Por parte Por parte Sí Ahora, yo no comparto la idea O sea, yo creo que Hay que Y nosotros todos los cristianos Pagamos nuestros impuestos Eso es lógico Ahora, lo que sí exigimos Como todos ciudadanos Porque ahí somos ciudadanos Que sean bien aplicados Que sean bien aplicados Mire, maestro Con mucho pesar Me acaba de llegar una información Que me toca directamente Porque es un amigo Con el cual trabajé muchos años ¿Cómo? Dentro y fuera del estado El general retirado César Cotes Jorge Acaba de fallecer De un paro cardíaco Ay, caramba César Cotes Jorge ¿Qué la tenía? César debería tener Algunos 56 años Ah, pero muy joven Muy joven Wow, jovencito Joder era bastante joven El general Cotes Tuvimos la oportunidad De trabajar junto Junto a José Tomás En el IDA Él era asistente Ay, qué pena De don José Tomás Un tipo agradable Yo sí sabía Que él tenía Algunos problemas De diabetes Pero creía Que eso estaba Bueno, bueno Controlado Paz Descansa A su alma Su cadáver Será expuesto A partir de las 4 de la tarde De hoy En la capilla laurel Del cementerio Jardín Consuelo y fortaleza de Dios Señores, antes de despedirnos Vamos a conversar Con